Rápido, Rodríguez, hoy el punto sirve para lo que quiera el universitario. Sí, sí, bueno, siempre venimos a buscar los tres puntos, pero bueno, era importante irse con un resultado positivo y bueno, se pudo conseguir. Hasta en el final pudo haberse decidido el partido, ¿no? Sí, sí, fue un partido abierto para los dos y bueno, creo que al final tuvimos la mejor chance y bueno, se pudieron concretar, pero estamos contentos con el trabajo que se hizo. Ahora, hay que ratificar esto en Lima ante Yacucho. Sí, tal cual, como le decís vos, hay que hacernos fuerte del local y bueno, vamos a preparar, fin de ese partido. Muchas gracias, compañeros, han sido los protagonistas.